¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Lupita Naya y el día de hoy vamos a realizar un experimento social en donde probaremos la honestidad de una taquería. Voy a fingir dejar mi bolsa ahí con $10,000 dólares. Vamos a ver cuál es su reacción y veremos si me la regreso. ¡Buenos días! ¿Taquitos de qué tiene? Viste con papas, costilla de puerco, alambre, pechuga rellena, milanesa, chile relleno, pechuga panchada, jamón con queso. ¡Ay, ay, ay! Pues uno que tenga salsita roja. ¿Ah, costilla de arroz? Sí, esa, mira. Solo un taquito. ¿Sí? Que con uno nada más me lleno. ¿Frijol y arroz? Frijolitos. ¿Frijolitos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, bien. ¿Sí? Sí. Tempranito ya casi me voy a ir al trabajo y dije me echo un taquito en lo que llego y ya. ¡Qué bueno! Sí, porque irnos a desayunar sin... Sí, no. Así al trabajo está mal. Ay, se ve bien rico. Aprovecha. Gracias, gracias, ¿eh? ¿Servilletitas tiene que me dé? Gracias, ¿eh? Ay, se están bien llenones, ¿verdad? Hay agua de horchata y soda de cirujano. Ah, sí, está bien. Gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. ¿50? ¿Y cómo les ha ido la venta? Pues ahí va, ahí va más o menos. ¿Sí? ¿Qué hora se ponen? De 7 y media a 3 de la tarde. Ah, fíjese que casi no los había visto. ¿Se acaban de poner o qué? No, ya tenemos casi dos años. Más bien hoy me di a la tarea de buscar unos tacos, porque como casi no como en la calle, como en el trabajo. Ahí nos dan de desayunar y todo. ¿Y hoy no vamos a desayunar entonces? No, es que ya voy tarde. Solamente es de 8 y media a 9. Gracias. Adelaide, gracias. Todo hecho. Gracias. Ay, no, me pasó otra servilletita que me andan llamando. Gracias. Bueno. Sí, 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 ya voy. No, 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 ya voy. Llego como en 5 minutos. No, 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 voy en el carro. Voy caminando, pero ya voy. Va, va, va. Ok, va. Ay, no, ya el trabajo. ¿Cuánto le debo, señor? 25. A ver, ahí le paso, ¿eh? Sí. ¿25? Así está bien que ya me voy, ya voy con prisa. Gracias, ¿eh? Que te vaya bien. Ok, amigos, ya dejé mi bolsa en la taquería. No sé qué vaya a pasar, estoy muy nerviosa, pero voy a dejarla ahí por dos horas. Entonces, en dos horas voy a regresar y vamos a ver si me la entregan o no me la entregan. Vamos a probar la honestidad de esta taquería. Espero que todo salga bien. Entonces, a esperar, se ha dicho. Gracias. 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 La verdad es que me la guardaron porque sí, dije, ¿dónde estará? ¿En qué momento la dejé? No, pues, como llevabas prisa, pues, se te olvidó y de este lado la dejó, ¿no? Sí, de este lado. No, pues, hay que tener cuidado, muchachos, porque, de hecho, llevas mucho dinero y... Ah, sí, es que va a ser un pago más en la tarde. Sí, sí, no, y la verdad es que, pues, nosotros somos buenas personas, pero igual te puedes encontrar con mucho tipo de gente y que no te la va a regresar. Eso sí. Mira, le voy a decir una cosa. A ver si no se molesta. Pero este es un experimento social. Quería ver, probar la honestidad de ustedes y me acabo de dar cuenta que son unas personas bien chambeadoras y bien honestas. De verdad, gracias, gracias que me hayan aguardado mi bolsa. Y, pues, no sé, me gustaría darles algo por... Yo, de verdad, eso admiro mucho de la gente cuando es honesta. Y, miren... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tómelos, tómelos. No, 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 tómelos. Igual si otra persona hubiera pasado, igual hubiera sido nos mismas. No, pero es por... No, 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 es por su buena honestidad. No, no, así está bien. Yo se los recompenso el día de hoy. De verdad, esto que acaba de hacer ustedes es muy bueno. No, 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 tómelos. Tómalos, tómalos. Pero me gustaría darles esto, de verdad, de corazón. Es una taquería muy honesta y yo, de verdad, se los agradezco de corazón que, pues, me hayan dicho... Dicho, no, en serio, tómelos. No, en serio, tómelos, ya, tómelos, señor. Por su honestidad. Dios siempre nos recompensa los buenos actos. Y me acabo de dar cuenta que ustedes son personas muy honestas. He hecho también, cuando se le olvida algo la gente, lo guardamos. Y cuando regresa, ya tenemos el dueño. Eso hablamos bien de ustedes. Yo dije, no, la verdad no sabía cuál iba a ser el resultado de este experimento, pero ya me di cuenta. O sea, allá hay una cámara, no sé si la vean. Perdón, pero bueno, pues ya la gente está dando cuenta de que la honestidad sí existe. Pues ya, un gusto. Estuvo muy bueno esta con gracias. Adiós.